Hernández Vázquez, soy psicóloga clínica, me dedico a investigaciones a la industria farmacéutica. Me llevo de este curso la enseñanza, la pasión, el amor, para poder aplicarlo a mis pacientes en mi vida. Estoy muy agradecida por la oportunidad de estar aquí y por coincidir con mis compañeros. Y pues muchas gracias. Entonces, pues resolví algunas cosas, como todos nosotros, como todos ustedes, resolvieron algo, me imagino, en cuestión personal. Y pues agradezco mucho su apoyo y sus aportaciones. Y me llevo un enfoque diferente del manejo del paciente dentro del proceso hipnótico, que era lo que nos llamaba mucho la atención, de investigar un poco más allá de la hipnosis, y no solamente una inducción o una facilitación para que el paciente entre en trance, sino también una oportunidad de manejar los conflictos internos que el paciente no te expresa de manera verbal, pero que están ahí en el inconsciente haciéndole ruido. Y un enfoque pues completamente diferente, porque a veces el psicólogo tradicional, lo que nos enseña la facultad es ver al paciente desde un punto de vista completamente diferente. Esta parte espiritual, esta parte del alma no se maneja por los tabús y lo que todos ya vimos durante el curso. Y yo creo que es un enfoque que tenemos que retomar. Le agradezco bastante a Erick la oportunidad. Gracias. ¿Dijiste que no te dejaban prepararte? Sí, en la época en que yo vivía no podía estudiar. ¿Pero te refieres a una vida pasada? A una vida pasada. Estaba prohibido mil ochocientos y cacho mil ochocientos treinta, cuarenta. ¿No te dejaban prepararte? No, no podía estudiar. No, no, era una educación muy rígida, no me permitían prepararme. Y se rompe el esquema cuando fallece la persona que era la persona que me estaba evitando estudiar. En ese entonces pues era mi papá. Se rompe y empiezo a agarrar vuelo. Y yo creo que eso me lo traje a lo que estoy haciendo yo ahorita, ¿verdad? Claro, por supuesto, eso es sin dudarlo muy bien. Bravo, excelente. Ahora sí, por favor. Sí, bueno, muy agradecido porque soy el doctor Osirio Navarro Vargas, sus órdenes, su amigo. Y muy agradecido con él y con la organizadora por la oportunidad de estar aquí. Creo que un punto fundamental es de que creo que valió la pena, porque todo lo que implica, ¿no? No nada más el aspecto económico, sino el tiempo, que es lo más valioso para todos nosotros. ¿Qué significa estar aquí, pudiendo estar en tu casa, haciendo otra cosa? Entonces es muy importante porque creo que eso es lo más valioso. Algo que aprendí, algo con lo que me llevo, es lo último que platico ahorita con Eri, es de que a veces a los pacientes se nos olvide también sensibilizarlos en el aspecto de tener mejor disciplina, mejor organización, mayor constancia. Entonces, ¿en qué aspecto? En el aspecto de la oportunidad, de tener una mejor adherencia a sus tratamientos médicos. Entonces, que por ahí me dio varias claves muy importantes, muchísima orientación que nadie me sabía orientar, y que ahorita nos ubicaste de una manera muy fácil, muy humilde, muy simple. Haces lo difícil que parezca fácil, y es una habilidad que no cualquiera tiene. Y realmente te felicito y gracias por lo que te he tenido. Gracias.